Música Victoria hoy contra el Colista De 12 a 8 hasta 3-0 Después de la corta distancia No sé si te vas contento A pesar de la victoria Sí, me voy muy contento Después de las derrotas Como la semana pasa por ejemplo Lo importante es ganar Al final nosotros cuando jugamos contra los rivales Todo el mundo Cada vez que ganamos a los rivales Todo el mundo que malos son al equipo Y no hay buenos comentarios sobre los rivales Pero la realidad que el Coria le ganó Se va a pasar a Boyullo La realidad que el Coria en partidos Ha estado muy cercano a puntuar Y la realidad que nos vamos a dar descanso 2-0 Y creo que resulta por haber sido Mucho más abultado ¿Qué cosa hay que mejorar? Pues sí, nos entran un poco Esos nervios con el 3-1 Que hay que mejorar La juventud y todo Pero me voy contento con la victoria Porque son tres puntos muy importantes para nosotros Veníamos de una derrota Como te he dicho Creo que matemáticamente No hemos vuelto a meter en playoff Y eso siempre es positivo Así que contento Mucho cambio hoy Que teníamos ya Alguna semana gana de hacer cambio Y ha salido bien Dentro de Creo que hemos sufrido mucho más De lo que se ha demostrado en el campo Pero esto es fútbol Y nosotros Somos un equipo sufrido Hasta el 3-0 Bueno, el partido estaba controlado El Coria no ha dado muchos síntomas De que pudiera crear mucho peligro ¿Qué ha ocurrido? Porque ha sido cuestión de 3 minutos Pues nada Ha tenido una Que es normal El Coria juega Te he dicho Que hay partidos que el Coria Se ha merecido mucho más Porque lo hemos visto nosotros Y te mete el 3-1 La primera que tiene Y en la segunda te mete el 3-2 Y bueno Hemos hecho los cambios Al principio Le han costado Adactarse a lo que queríamos Y cuando han hecho un poco Lo que pedíamos Pues el equipo ha vuelto Otra vez a atacar Y ha tenido Aparte del 4-2 Ha tenido otras ocasiones Para haber sido El resultado mayor Nosotros Ya sabemos todo Que nos está costando mucho El tema de los goles La primera parte Infinidad de situaciones Que al Coria Ningún equipo se las ha hecho Lo hemos visto Pero esto es fútbol Y nos cuesta Terminar los partidos Hasta con 3-0 Hemos terminado Un poco pendiente Del tiempo ¿El equipo Entre amplio? Matemáticamente No sé si eso también A nivel anímico Puede hacer que se levante Un poquito la moral del equipo Por supuesto Nosotros sabemos Que vamos a estar sufriendo Hasta el final Y tenemos que estar ahí Hasta el final Y ese es nuestro objetivo Sabemos Que nuestro camino Va a ascender Va a ser el camino largo Y ahí estamos Y por eso La semana pasada Tuvimos una derrota Pero son nuestros jugadores Son los nuestros Y yo les voy a apoyar Hasta el último día Que estoy aquí Voy a muerte con ellos Y darle la confianza Y el cariño Que muchas veces necesitan Dentro de que tienen Que mejorar cosas Por supuesto Pero los veo El día a día Yo los conozco bien Los veo el día a día Si yo hubiese algo Y no me gustase Soy el primero Que lo diría Pero entrenan bien Tienen buena actitud Tienen muchas ganas Y quieren darle una alegría A la afición Después del descenso Del año pasado Y quieren Quieren terminar bien el año Sabiendo que nos cuesta mucho Y como te he dicho La primera parte Creo que el resultado Ha sido mucho más Más abundante Pero nos está costando mucho El tema de los goles De finalizar Del último pase Pero somos nosotros Lo que tenemos En nuestro equipo No hemos tenido ese He visto ahí Joaquín de Lutrera Que nos lleva 16 goles Delantero de otra categoría Que los veo Están metiendo goles Nosotros no tenemos Ese jugador este año Que ha tenido Que ha dado el paso Ha tenido esa suerte De los goles Y tenemos que Que todo suma un poquito más Para tener ese jugador Entre todos Pero si es verdad Bueno Y Pablo ha hecho Un hat-trick Y tú también Que va con delantero Hace los tres goles Sí No viene muy bien Pablo tiene gol Pablo siempre ha metido goles Los ve entrenando Y tiene gol En Pozo Blanco Hizo un buen partido Tuvo ocasión No la ha metido Y a partir de ahí Le ha costado un poquito más Hoy le hemos dado La oportunidad De que Empiece a marcar Y mira Ha marcado tres goles Nos viene muy bien Y contento por él Porque también sufren Porque venía Sabía que venía Un poco con la etiqueta Esa de Oste nos falta gol Y tú vienes un poco Para ayudarnos en ese aspecto Y me alegro mucho por él Porque es un chico Espectacular Que está entrenando muy bien Que se adapta a todo Y nada Esperemos que siga Con la racha Ese tridente en ataque De Pablo Tete Álvaro Garrito ¿Cómo lo valoramos? Porque bueno Hoy por lo menos En ataque ha sido bastante Productivo En cuanto a generación de ocasiones Sí, contento Contento Debuto a Álvaro Como titular Te lo hemos metido A la izquierda Hemos metido a Pablo Hemos querido meter gente Con gol Que son gente Que tienen gol Tienen facilidad de gol Así han tenido Más ocasiones Y ya está Aquí no hay Ningún prescindible Aquí todos Intentamos Hacer lo más justo posible Y me equivoco Algunas veces me equivocaré Por supuesto Otras veces acertaré Espero acertar más Que equivocarme Y nada Muy contentos Por lo que han salido de inicio Y han hecho Buen partido Y sobre todo Hemos logrado la victoria Que con nosotros Es muy importante Tanto moralmente Porque en una derrota Tanto los tres puntos Me metieron un playoff